Perdóname si me gustó tantas veces Hoy necesito verte, contigo quiero estar Afuera está lloviendo, adorciendo un ciclo Es el día perfecto para hacerte el amor Yo hoy quiero amanecer en una cabaña Y cuando la lluvia cae, prende a mi ventana Yo hoy voy a besarte muy suavemente Y amarice algo en mis manos, todo tu cuerpo ardiente Yo hoy quiero amanecer en su bicicleta Y cuando la lluvia cae, prende a mi ventana ¡Ese cuero! Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, corromamos un lío Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Yo hoy quiero amanecer en su bicicleta Y cuando la lluvia cae, prende a mi ventana Yo hoy voy a besarte muy suavemente Y acariciar con mis manos, todo tu cuerpo ardiente Yo hoy quiero amanecer en una cabaña Y cuando la lluvia cae, prende a mi ventana ¡Escendero! Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Y los amantes que se quieren, no se pueden olvidar Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tengo escondido de tu marido, tengo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Y el mambo, pa' que sepa que en el mundo Abota el sombra Para ti ¡Suscríbete al canal!